Estamos haciendo el tour de Mujil, la laguna de Mujil, Chunyakche y Punta Allen, unidas por dos canales. Estamos en uno de los dos. Estas zonas, si puedes ver allá, aquello es un petén. Es el único sitio donde crecen árboles y crecen porque los murciélagos y otras aves defecan semillas de árboles de tierra dentro y al tener enzimas en el estómago, al cagar las semillas, luego crecen los árboles. Estos de aquí que se llaman petenes. También es una zona de mangle, aunque en esta zona, según nos ha dicho nuestro amigo Ronaldo Nazario, hay dos tipos de mangles, de los cinco que hay, que es el mangle rojo, ¿verdad? El rojo, que es la hoja más grande, y el botoncillo, que es de hoja más chiquita. Ese de ahí, como podéis ver, es mangle rojo. ¿Y ahí, lado? Y el de abajo es mangle rojo también, los botoncillos. Así, pues ahí los tenemos los dos. El mangle es absolutamente imprescindible para la biodiversidad porque filtra el agua, porque la limpia, porque protege de la erosión de los huracanes. Y bueno, pues desgraciadamente, muchos hoteleros se lo cargan para poder tener mejores playas sin saber el daño que hace a la vida. Es un área de sabana, es una zona pantanosa. Toda esta parte es más corto que agua. Y entonces es por eso que no tenemos animales ya de donde están todos los huracanes. Ahí abajo, bueno, la mitad, la única especie es las aves. Y llegan a migrar las aves, las plantas, las cigüeñas. Canales milenarios hechos por los antiguos mayas para comunicarse entre las lagunas. Tienen un flujo de corriente y ahora pues nos vamos a lanzar en un momento al agua para que nos lleve la corriente de una laguna a otra durante un tramito. Esta ya es la segunda laguna, la laguna de Chunyaxe, efectivamente. Y esta laguna pues casi casi que la puedes pasar andando porque hay poca profundidad, aunque en cualquier caso sería mejor pasarla corriendo porque hay cocodrilos. Estamos hablando del chip, que es estas palmas que veis aquí, que se dan aquí y que como dice él, se hacen, se utilizan para hacer envolturas de tamales y demás. Luego hay otras muy parecidas que se llaman cuano, que es el que utilizan para hacer los techos de las palapas. Como podéis ver es muy tupido. Como, una garza apigrana. Como, una garza apigrana. La garza apigrana. Las maras. Las maras. La garza apigrana. Los diametres de la playa. Estamos entrando en el segundo canal. Ronaldo, ¿los canales tienen nombre o no? No. ¿No se les ha puesto? Este es un canal natural. ¿Verdad? Sí. Muy bien. A ver, dime. ¿No te puedes quitar el lado de esto para hablar? Para que te veamos hablar. Qué bueno. Dime, ¿qué diferencia de aves hay entre una laguna y la otra? Pues en la otra, como es agua mixta, pues hay otros tipos de animales como los pelicanos, la garza. La garza real. La garza real. Nada que acabamos de ver. Hemos visto zopilotes también. Como bosprey, la águila cazadora. Entonces, ahí hay más tipos de aves cazadores porque el agua salada hay más pececitos. Entonces, hay más vida para... Fijaros el color del agua también debe ser... También el color del agua. Ahí como es agua mixta, el agua es como café o algo un poco negra. No es cristalina como aquí. Aquí es agua dulce. Ajá. El agua es cristalina. Muy bien. Totalmente el color del agua. Y aquí que hay este paradero, este varadero, aquí está la ruina, o no es aquí, la ruina de la diosa Ixel que ya se la comió la vegetación. Bueno, pues esto es una ruina maya de la diosa Ixel y se dice que las mujeres que querían quedarse embarazadas tocaban la ruina y se abrazaban. O sea que probablemente vayamos a ser abuelos Ingrid. Esa me la llevó de sorpresa. Esta fue utilizada como una aduana, un punto centro donde los mayas venían a hacer tuite. La miel maya, la famosa miel melipona. Así es de vida, así es de placentera la vida cuando te lleva el río. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.